de la policía nacional. Iniciamos este bloque con la Policía Nacional que presentó los pertrechos militares y armas de fuego que les fueron ocupados a cuatro de nueve presuntos delincuentes que cayeron abatidos a manos de agentes policiales cuando transitaban por el tramo carretero San Francisco de Macorís, Nagua. El vocero policial explicó que las víctimas, Lenín Valdés Ramírez, Mélido Florian Peña, Nelson Vicioso y un cuarto sin identificar, pertenecían a una peligrosa banda que se dedican a secuestro y ejecuciones por encargo. Ellos iban rumbo a Nagua, a la ciudad de Nagua. La inteligencia de la Policía Nacional había revelado que procedían a secuestrar para exigir una suma millonaria a una reconocida figura de esa provincia. La Policía Nacional al enterarse de esa situación procedió a darle un seguimiento y en la comunidad El Abanico lo mandaron a detener y ustedes saben el resultado. En otro orden, la policía informó que identificaron a Melvin Pérez Bululo, uno de los acusados de tirotear a un canadiense. Bululo había sido sometido a la justicia por estar implicado en el atraco a la ingeniera Francina Hungría. El Abanico lo mandó a la justicia de la